Continúa el campamento de protesta por la tara de árboles para la construcción de deprimidos que permitan el paso vehicular en Paseo Toyocan. Nosotros estamos conscientes que esa suspensión, estamos claros, puede ser 10 horas, 12, 24, 36. Tuvimos muchas muestras de solidaridad, los víveres que han llegado son gente que ha venido y ha entregado su tiempo y lo que han traído durante todo el día. Un contingente de más de 100 bicicletas a ser solidarios porque forman parte de este gran colectivo que se ha constituido. Ante la controversia, los empresarios del Estado llaman a analizar también los beneficios en materia de desarrollo para la zona. El tráfico que existe hoy en Paseo Toyocan a todas horas, pues en realidad yo creo que había que visualizar exactamente cuál es la petición de cada parte. No podemos dejar a un lado los beneficios que le puede generar una parte de la ciudadanía y habrá que hacer mesas de diálogo en donde podamos discutir las dos vertientes. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura presentó las características de los dos retornos. Es un poco más sencillo, efectivamente, pues sí hay un retorno hasta como un fondo, a la hora del tráfico, a la hora de la salida del Instituto Electoral, a la hora de la salida del Instituto Electoral. Gracias. 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 Gracias.